¡Ah! ¡Hola! ¡Chequen, amigos! ¡Chau! Ahí está, amigos. ¡Una más! Ahí está. ¡Ay, qué bonito huele, chiquita! Dile hola a los suscriptores del canal. Dile que se suscriban ahí a Pescando con Alex. Ahí para que sigan viendo estos hermosos ejemplares. Bueno, amigos. Vamos a proceder a la liberación de este hermoso animalito. Bueno, vamos a... a dejarlo ir. Y, pues, hay que seguir... Y, pues, hay que seguir...